Oración para todos los días Oh Dios, que por mediación de la Santísima Virgen otorgaste a San José María Sacerdote gracias innumerables escogiéndole como instrumento fidelísimo para fundar el Opus Dei camino de santificación en el trabajo profesional y en el cumplimiento de los deberes ordinarios del cristiano haz que yo sepa también convertir todos los momentos y circunstancias de mi vida en ocasión de amarte y de servir con alegría y con sencilleza a la iglesia al romano pontífice y a las almas iluminando los caminos de la tierra con la luminaria de la fe y del amor concédeme por la intercesión de San José María el favor que te pido se dice la gracia que se desee recibir con esta novena si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase Señor tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo como era en un principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén tercer día santificación del mundo nuestro Señor Jesucristo dijo que sus seguidores debían ser luz del mundo y sal de la tierra expresando con estas comparaciones la actitud dinámica activa propia de sus discípulos a nosotros nos corresponde en efecto llevar la verdad del Evangelio a todas las gentes e informar con ella las realidades temporales los primeros cristianos cumplieron admirablemente aquella misión encomendada por el Señor y lograron vivificar con la fe un mundo pagano iluminando la cultura las estructuras sociales políticas económicas artísticas profesionales esta tarea de reordenar el mundo desde adentro siendo fermento de la masa sal que da sabor a la cultura luz que ilumina las más diversas situaciones de los hombres nos corresponde ahora a nosotros y San José María empeñó toda su vida en inculcarnos este sentido de elevada responsabilidad los cristianos tenemos que continuar la obra salvadora a Jesucristo transformando el mundo en que vivimos a partir de la auténtica conversión de nuestros corazones si cada hombre actúa como hijo de Dios como imitador de Jesucristo podrá influir eficazmente para cambiar los ambientes más paganizados en ambientes plenamente humanos y cristianos en los que reine la justicia la caridad la paz y en definitiva la felicidad que Dios quiere para sus hijos actuando cada uno con plena libertad y responsabilidad guiados todos por los grandes ideales y principios cristianos seremos los constructores del reino de los cielos en este mundo contando siempre con nuestro Padre Dios que da la eficacia a las obras de los hombres comportándonos así con plena responsabilidad y libertad personales no comprometeremos a la iglesia en cambio nos comprometeremos cada uno y nos santificaremos con la gracia de Dios sin salirnos de nuestro sitio en el mundo como sal y como luz de sus escritos es Cristo que pasa número 20 sueño y el sueño se ha hecho realidad con muchedumbres de hijos de Dios santificándose en su vida de ciudadanos corrientes compartiendo afanes ilusiones y esfuerzos con las demás criaturas necesito gritarles esta verdad divina si permanecéis en medio del mundo no es porque Dios se haya olvidado de vosotros no es porque el Señor no os haya llamado os ha invitado a que continuéis en las actividades y en las ansiedades de la tierra porque os ha hecho saber que vuestra vocación humana vuestra profesión vuestras cualidades no solo son ajenas a los designios divinos sino que Él las ha santificado como ofrenda gratísima al Padre oración concédenos Señor ser tus testigos en el mundo que imitando tu vida santísima nos esforcemos por llenar de luz y de verdad todos los ambientes asumiendo cada uno su propia responsabilidad y actuando con la libertad y gloria de los hijos de Dios así sea hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén